Las multas en Cuba, represión para el pueblo y lucro para la dictadura. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La aplicación de descomunales multas se ha convertido en una fuente de ingresos para la dictadura, a la vez que sirve como medida represiva. Ahora estamos peor que en el periodo especial. Se escucha repetir a la gente una y otra vez al comparar la crisis económica vivida en Cuba en los años 90 y el presente. Un vecino reflexiona. Eran otros tiempos, ahora las carencias de todo tipo son mayores. No había COVID, ni tanta gente con el valor para protestar. La represión no estaba tan generalizada, ni el acoso y la persecución de policías e inspectores poniendo multas excesivas a troche y moche. Pero por otra parte, aunque la prensa oficialista encubra los abusos gubernamentales, hoy día muchos tienen móviles e internet para firmar y divulgar los hechos. En efecto, la crisis aumenta por día y con ella la represión contra los supuestos transgresores del decreto número 14-2020 de las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa del enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana, con el que también sancionan a los opositores pacíficos, ciudadanos que critican al gobierno públicamente, vendedores callejeros, generalmente clandestinos, especialmente de alimentos, etc. El uso desmedido de la disposición incrementa la sospecha de que el verdadero objetivo de las multas es sacarle a la población las pensiones y los salarios aumentados en el marco de la tarea de ordenamiento. Esa sospecha se ve retroalimentada como otra gran duda de la población. Si en el país no se están produciendo más riquezas, ¿con qué se respaldan los aumentos salariales? La suposición más generalizada, con lo que se recauda de las multas, que no es poco, ya que por cierto no bajan de los 2.000 pesos y si se trata de vendedores o cuentapropistas, la cuantía es cuatro o más veces ese valor. Los medios oficialistas esgrimen, sin mucho éxito, el débil argumento de que estas multas son para exigir mayor rigor a la población en la prevención del contagio durante la etapa del COVID-19. A esto se suma que, cuando los afectados por arbitrariedades cometidas por los inspectores y policías, que por cierto trabajan en conjunto, protestan y definen su derecho, son conducidos a las estaciones policiales, donde después de varias horas de arrestos, se les impone además otra multa por desacato, con lo cual las autoridades no solo violan sus derechos individuales, sino que también imposibilitan cualquier oportunidad de resarcimiento. Con cada vez más frecuencia, vemos en los medios como los dirigentes exigen la aplicación de más multas, a la vez que se informa constantemente de las miles de aplicadas. Esto parece haberse convertido para el gobierno en una obsesión, de ahí el comentario popular de que el país está en ruina. Por solo citar un ejemplo, en el periódico Tribuna de La Habana del 14 de febrero de 2021, Luis Antonio Torres, presidente del Consejo de Defensa Provincial, CDP, sentencia. Pese a las múltiples violaciones existentes, se analizó la baja imposición de multas en los días transcurridos de febrero y se llamó a los cuerpos de inspección a cumplir con su deber. Al mismo tiempo, resulta inaudito cómo funcionarios y dirigentes justifican este proceder sin el más mínimo de coro. Mariuszka Vega Descham, jefa del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía Provincial de La Habana, en la propia publicación declara, todo lo que se pueda prevenir en aras de no llegar al momento de aplicar medidas penales es fundamental. La cuantía de las multas a los infractores son severas y cuando se trata de personas ascienden a $2,000 pesos. Sin embargo, siempre se apela a la conciencia ciudadana porque es meritorio que todos incorporen a su cultura jurídica que al incumplir con esas orientaciones incurren en delitos y pueden ser sancionados con rigor. Lo que no deja claro este Gali Matías es si la manera de apelar a la conciencia ciudadana es la multa. Los cubanos nos enfrentamos no solo al COVID-19, también al incremento de la brutal represión por parte de los dirigentes, que como vulgares trateros saquean nuestros bolsillos y además encarcelan, golpean y multan a aquellos ciudadanos que se manifiestan pacíficamente contra la falta de libertades y el abuso de la dictadura. Con esa brutalidad pretenden contrarrestar el hecho de que el pueblo está perdiendo el miedo. Siguiendo con las noticias, Carla Pérez, apuntes de una muerte civil. No puede sorprender en países civilizados que a miles de cubanos, de forma antijurídica, el castrocomunismo los haya sepultado en vida. El caso de Pérez parece un laberinto como el de las películas. No puede ingresar a territorio panameño porque carece de visa. Tampoco puede volver a Costa Rica porque su visa de estudiante ya venció. Tampoco puede volar a su país natal porque el gobierno no la deja entrar. Señal, señaló la semana pasada el diario La Estrella de Panamá en un artículo titulado Periodista cubana atrapada en Tucumán. El caso de Pérez, a decir del periódico panameño, es el de Carla María Pérez González, graduada de periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. La joven de apenas 22 años ya había sido expulsada del sistema de educación superior en Cuba, donde las universidades son para revolucionarios. Según el concepto de apartheid político impuesto por el régimen castrocomunista, tras aquella muerte civil de hace cuatro años, ahora tampoco puede regresar a su país natal. Atendiendo a esa violación de los derechos humanos, prohibida el derecho de toda persona a regresar a su país, Costa Rica dio abrigo en su suelo y procesa la solicitud de asilo de la ciudadana cubana, entre ellas los miles de cubanos que son objeto de persecución política en la isla. En pleno siglo XXI, el militarismo castrocomunista continúa con la ley de migración, acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado y sancionan a los cubanos con penas de destierro o muerte civil, como si todavía estuviésemos en la Edad Media. Si, muerte civil en Cuba, no debe sorprender en países civilizados que a miles de cubanos, de forma antijurídica, el castrocomunismo los haya sepultado en vida. A los efectos de los derechos civiles, económicos y políticos, para el régimen comunista es como si esos cubanos hubiesen muerto, pues considerándolos emigrados, les está expresamente prohibido heredar hasta la casa donde nacieron. La muerte civil implica la pérdida de personería jurídica, priva al individuo de sus derechos. Referente a efectos jurídicos, la persona no existe, deja de considerarse viva antes de la muerte real. Es una ficción jurídica. Dicho de otro modo, es un procedimiento técnico que, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o se desconoce jurídicamente, aunque exista con el fin de fundamentar o de sustanciar un derecho que deja de ser ficticio y se establece como realidad jurídica. Desde la Grecia Antigua hasta nuestros días, la muerte civil es equivalente al destierro. En Cuba, concerniente a los cubanos, que este régimen castrocomunista conceptúa como emigrados, funciona como en los condenados a pena capital, a prisión perpetua o a los leprosos de la Edad Media, a quienes civilmente se les considera fallecidos, no como sanción penal, sino como pronunciamiento administrativo en beneficio de sus herederos. Contrariando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los cubanos, considerando casi muerto al tachado de emigrado, hace más de 60 años que el clan castrocomunista legisla en Cuba en forma análoga al legislador del medioevo que, en vida, declaró fallecido leproso. La ley 59 de 1987, Código Civil, concerniente a la ausencia o presunción de muerte, en su artículo 33 expresa, persona natural que haya desaparecido de su domicilio sin tener indicios de su paradero durante más de un año puede ser considerada ausente. La propia ley en el artículo 34 dice, si transcurren tres años sin tener noticias del desaparecido, este puede ser declarado presuntamente muerto, haya sido declarado ausente o no. También conceptúa el Código Civil en el artículo 37 que si el declarado ausente o presuntamente muerto no presenta prueba de su existencia, el tribunal anula la declaración de existencia o la presunta muerte y dispone que al causante se le restituya todos sus derechos y recobre sus bienes. Pero el cubano rotulado de emigrado en Cuba tiene menos derechos que el declarado ausente o presuntamente muerto. Salvo por la pandemia del coronavirus que produjo una excepción actual, la ley de migración declara, emigrado al cubano que sin autorización permanezca más de dos años fuera de Cuba o se domicile en el exterior. Y aunque técnicamente el concepto subsistió no en pocos países hasta principio del siglo XX y en las leyes cubanas la letra de esta ficción jurídica no aparece, la eliminación del espíritu cívico en el cubano y en todo cubano es pública y notoria y lo sucedido con la periodista Carla Pérez viene a corroborarlo. Y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.